La síndica municipal Alicia Gamboa dio a conocer que en la cuenta pública bimestral marzo-abril se ha observado un margen de normalidad, donde además de destacar que se trató de 469 millones de pesos en ingresos y 374 millones de egresos, abundó en que abonaron a proveedores, incluida la cuenta pública, 150 millones de pesos en lo que va del año. Estamos cumpliendo en tiempo y forma, sí comentar que la recaudación se detuvo, nada más tuvo un margen en este bimestre del 7%, que es lo que marca la UMA. Tenemos que buscar a lo mejor un programa nuevamente de cómo poder hacer un llamado a la sociedad para poder seguir avanzando en la recaudación y en el pago de contribuciones. En este sentido, explicó que en la cuenta pública que fue revisada en Cabildo se indica que ya fue cubierto el retroactivo a los trabajadores correspondiente al aumento salarial que se anunció semanas atrás, quedando cubierto hasta el 31 de mayo. Asimismo, señaló que en el Repube se contabilizó una recaudación importante de 37.5 millones de pesos con un avance de anticipos del 25% de 15 obras, todas relacionadas a pavimentación, lo que dará un realce en la parte del Centro Histórico. Con imágenes de José Quiroga, reporto para Noticieros Garza Limón, Arim García.